El Cuerpo de Bomberos de Arauca no cuenta con suficiente personal para atender las emergencias. Se espera que la próxima semana la Administración Municipal contrate más apoyo personal. El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca por el momento solo cuenta con aproximadamente unos 8 socorristas para atender todas las emergencias. Están a la espera que la Secretaría de Gobierno Municipal contrate al personal. Bueno Carlos, en estos momentos te cuento, soy muy sincero, estamos haciendo la adaptación a los carros cisternas a los que van a los incendios forestales. Tú casualmente venís llegando y estás mirando que están adentrando dos carros, pero esos carros es para atender incendios estructurales. ¿Por qué? Porque estos carros trabajan estacionados, trabajan estacionados que no pueden mover. Los carros cisternas que tenemos para atender los incendios forestales son carros que trabajan en movimiento porque nosotros tenemos que estar siguiendo la candela. El comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Arauca, Elio Castillo, manifestó que por el momento no cuentan con suficiente personal. Ahorita en estos momentos como tal no, no, ahorita no. Ya se está haciendo, o ya debe estar, no desde pronto hoy, el lunes, llaman al personal. Tú sabes que ahora la contratación viene por SECOP, entonces de una vez llaman la persona que tiene que aceptar y de una vez que hayan contratado, Carlos. Creo que hoy, por tardar el lunes, porque es que se ha estado tramitando esto, pero a pesar de los pedazos ya va un mes y mire que todavía no se ha contratado. Pero que es muy importante porque mire que nos están presentando los incendios forestales ya rurales. Ayer se atendió en Matepiña, antier se atendió aquí en Manhattan, hoy se está atendiendo un incendio estructural en Pedraca, Carlos. Entonces, un personal que ya debería estar contratado, pero creo que de hoy o del lunes ya debe estar contratado. Según Castillo, los recursos recaudados por el impuesto de la sobretasa bomberil no son suficientes para contratar personal. Carlos, aquí lo que pasa es que el dinero recaudado de sobretasa bomberil no nos alcanza para contratar personal suficiente como lo estupila la normatividad bomberil. Porque nosotros para conformar una plataforma de búsqueda y rescate, según la resolución 074, emanada de la Dirección Nacional de Bomberos, 21 personas, ¿sí? Claro, con esta contratación ajustamos 24 unidades porque somos 5 viejitos de planta y vienen 19 muchachos contratados. Para un total de 24, para conformar 8 personas por grupo. Y aún así, cuando nos presentan las emergencias, se nos dificulta el personal que a veces nos quedamos cortos. Pero bueno, para no estar en las condiciones caóticas, pues con este personal hay que trabajar porque es que el dinero de sobretasa recaudado no nos alcanza tanto. Para comprar el pico, para comprar equipo, hacer mantenimiento y contratar personal. El jefe de los bomberos en Arauca le hace un llamado a los pirómanos para que no le prendan fuego a las sabanas de Arauca, porque en temporada de verano se pueden presentar incendios forestales. Siempre que yo me encuentro con usted me dan esa pregunta es que se abstengan de estar quemando, porque es que el daño que están haciendo, Carlos, gracias a Dios, pues tiene ganas de llover, ha llovido. Y aún todavía la paja pues no está tan seca, porque donde hay pasto aún se conserva verde, pero la paja como tal, que dicen que no son pastos mejorados, el sol la marchita mucho y se seca rápidamente. Entonces, que nos abstengamos a quemar los finqueros. Es que antes los finqueros callejoneaban. El único que aún todavía le queda, esa ideología, es al señor Pablo Canay. Tú recorres la sabana de Pablo Canay, todas las cercas, que son una cantidad de hectáreas, tienen su callejón porque rastrea contra el señor Carlos. Entonces, así pudieran hacer todo, o antes, con pala, hacían esos callejones. Hay que proteger la sabana. Se espera que la próxima semana la Administración Municipal contrata al personal que se necesita para el Cuerpo de Bomberos de la capital araucana.